ya estamos en vivo muy bien hola amigos hola amigos del boxeo nueva faceta ahora vamos a estar con este señor que está de este lado, no, está de este lado que es, ya les presento bien el señor, el señor se llama Bernardo Eugenio Pilati Fernández nació el 6 de septiembre de 1959 aparte de ser periodista, es escritor a ver, veamos la trayectoria empezó como escritor a los 7 años con la tía Coca llevándole las noticias de lo que pasaba en la calle luego estudió en Montevideo Periodismo un día agarró, se jugó la vida se fue en colectivo, le dolió una muela, se tomó un calmante se durmió en el viaje aterrizó en los pueblos más allá tuvo la suerte de encontrarse con alguien que tenía una radio lo contrató lo ayudó luego fundó su propio periódico no contento con eso agarró, se mandó a en el año 99 en Miami Miami y en Miami empezó a navegar por las aguas de los latinos en el mundo del boxeo y en el año 2006 entra a ESPN un lugar que mantiene hasta ahora porque todavía clasifica a pesar de que no lo vemos en la pantalla y se largó a las redes y es el periodista más controvertido a punto que yo le puse el ejecutor no solo periodista sino también escribió cuatro libros homenaje a la vida del padre es un libro homenaje a la vida del padre que se llama Al filán del laberinto obtuvo el premio Felipe Trigo con La leyenda de Abelardo un tercer libro que se llama Siete días en el pueblo sin nombre y el único libro que pude leerlo por disponibilidad Cazadores de la Luz Mala señores con ustedes el señor Bernardo el ejecutor Pilati gracias que gusto saludarte acá estoy digamos estoy un poco enredado porque estoy compartiendo mi página que me había faltado hacerlo digamos dejame ver si si ya estás ahí ok perfecto para las personas que quieran verlo está en en directo no sé cómo se hace para para verlo en directo que salga en directo en mi página en facebook creo que no lo no lo permite verdad pero a ver a ver lo comparto yo desde el mío sí sí este porque no como en tu página no salía entonces yo en la mía este bueno pero ahí te ahí por lo menos ya te ya te mandé para allí eh qué gusto saludarte mi querido Juan Manuel este qué bueno estar en contacto y poder hablar de aquellas cosas que que nos interesan verdad vives en en una región hermosa del norte argentina te debo la visita como te prometí algún día pero no vamos no voy a demorar en hacerlo apenas se pueda porque realmente me encanta Jujuy Salta toda esa área de ahí es hermosa verdad entonces estoy seguro que que no va a faltar la oportunidad de hablar nuestros temas de manera personal y bueno aquí estoy a la orden para lo que lo que quieras preguntar especialmente en el tema del boxeo que es lo que nos apasiona y en definitiva aquello que nos une verdad exactamente Bernardo este si si te venís por acá vas a ver vas a añorar el boxeo de los de los tiempos de Uruguay seguramente de los pueblos chicos te tengo que decir que te manda un saludo mi amigo José la prende de Corral dice saludalo al mejor periodista uruguayo que gran amigo y mucho cariño por José él es una figura enorme lo recuerdo con mucho cariño porque él fue digamos uno de los precursores de un estilo periodístico de mi país que hoy sería de los blogs de participar directamente desde el calor de la gente él tenía esa y tiene evidentemente la facilidad de transmitir la calle colocarla en letras tenía mucha incluso fue parte de mis inspiraciones yo digamos mi aprendizaje inicial en el periodismo fue precisamente a través de algunos referentes de algunas figuras del boxeo del periodismo deportivo uruguayo y José era uno de ellos por eso nos reencontramos con los años y le tengo mucho respeto y admiración además y él se acuerda muy bien de vos bueno ya te conté la situación que alguna vez vinimos bueno Bernardo antes de entrar a los temas candente ¿te animas a contarme de tus cuatro libros y por qué en una de esas te vemos escribiendo guiones de novela? la escritura es mi primera pasión incluso antes que el periodismo yo escribo desde que era niño como tú citabas está esa entrevista incluso está en mi página en youtube la entrevista que me hizo Camilo en CNN que vale la pena verlo desde la propia escuela digamos era una vocación que tuve que se me despertó muy temprano pero vine a escribir tarde mi primer libro salió en el 2010 y mucho de eso tuvo que ver la telenovela porque si bien soy escritor desde mi infancia fui escritor después de guionista porque en el 2005 yo clasifiqué entre más de 14.000 aspirantes a un grupo de 14 guionistas de telenovelas que formó NBC Telemundo el Miami Day College que es una facultad de acá de Miami y allí nos hicieron trabajar muy duro prácticamente todo lo que salió en aquello Usted Decide que era una serie lo escribimos nosotros hubo la base de muchas novelas un trabajo mío se transformó después en una novela que yo precisamente la preparé durante mi formación que era sobre fútbol inspirada en Hugo Sánchez y Diego Maradona de hecho el protagonista se llamaba Diego Sánchez esa obra fue la que a mí me permitió entrar al curso ¿verdad? o sea permanecer allí porque había clasificado en primer lugar y ese trabajo lo retiraron del curso y lo tomó un equipo de escritores y lo transformó después en lo que fue Amores de Mercado que fue una telenovela que Mauricio Isla fue el protagonista y que recogía digamos la idea después tú sabes cómo es esto tú creas una idea después cuando cae en manos de otro escritor él le da su impronta le da su su propia mano ¿no? pero disculpame que te interrumpa pero cada vez que escribís algo yo creo que perdiste el derecho de tus personajes que la gente le da otro sentido sí siempre pasa ¿no? o sea eso es inevitable ¿verdad? pero así pasa digamos entre los equipos de escritores ¿no? o sea si bien la base se tomó la idea porque todo esto fue en el 2005 y era el mundial del 2006 que fue el de Alemania ¿no? el de Alemania entonces se tomó la idea porque era era puntual hacerlo en ese momento para que junto con el mundial saliera una obra que tenía que ver con el fútbol entonces la idea mía cayó en el momento exacto yo no aparezco obviamente todos los trabajos digamos el pago nuestro por aquella formación era que nuestros trabajos no eran nuestros entonces obviamente yo infelizmente no pude aparecer en los créditos porque además era la idea ¿no? ellos tomaron la idea y la base decían yo hice la biblia hice la biografía de los personajes las primeras escaletas que son los primeros episodios el episodio piloto pero todo eso después se transformó en otra cosa que respetó la idea pero se le dio otro ángulo ¿no? el protagonista mío por ejemplo lo llevaban preso porque habían matado a la esposa y lo acusaban a él todo eso tuvo un cambio ¿no? pero te quiero decir que fue muy para mí fue muy bonito ver que una idea tuya siguió adelante todo salió de ahí después vinieron mis libros en 2010 hice un libro en homenaje a mi padre después hice una una novela que ganó un premio en España que fue la parte de una trilogía después hay un libro en Amazon que es la segunda parte ¿no? o la segunda de la trilogía que son ya de la zona este y un tercer libro que se puede leer gratuitamente está en mi página yo te envié el enlace porque en parte transcurre si bien yo no conozco Salta lo utilicé Salta y Jujuy lo utilicé como la luz mala escenario la luz mala es de humor ¿no? porque a mí me gusta mucho escribir humor no, no, no es de humor y tiene algo de sexo como un buen escritor moderno lo cual me parece muy bien yo me reía hace rato cuando hablabas de los derechos y que las cosas cambiaron para los licenciados en administración que recién recibido o en pos de recibirse eso se llama el precio del piso del maldito pasante o novato es así así mismo es pero bueno eso fueron ahora estoy trabajando que me cuesta mucho por el tema del tiempo pero tengo un desafío por delante que es una nueva obra que transcurre mi país que tiene que ver con digamos con la la literatura policial la novela negra pero es algo que lo voy haciendo como puedo y cuando puedo estoy tendiendo los guiones estudiando pero eso es trampa vos eras periodista policial entonces sabés de cosas policiales digamos que me apasiona mucho Juan tú sabes que fue mi primer amor ¿no? la crónica policial en una época en la que mi país era posible hacerlo ¿no? porque hoy día yo cuando emigré en el año 99 digamos mi primer destino era Centroamérica y estaba dentro de un proyecto que lo íbamos a hacer en Costa Rica ¿no? incluso había estaba financiado y todo íbamos a crear un diario íbamos a hacer trabajar con un multimedios entonces toda mi experiencia quería hacerla digamos desarrollarla en países donde salvadas las distancias se parecía mucho al medio donde yo me había desarrollado ¿no? pero me encuentro con que la vida del cronista policial en esa zona no tiene nada que ver con la que yo estaba acostumbrado ¿no? porque el tema de la seguridad personal el tema de cómo manejas la crónica roja cómo utilizas digamos las propias entrevistas tú te expones más de hecho habían matado en ese momento coincidió con la muerte de Palmeiro un colombiano un reconocido locutor y periodista colombiano que lo mataron allí dentro digamos producto de su trabajo digamos como consecuencia entonces me di cuenta de que había materias que me faltaban para poder ejercer mi profesión allí entonces me volqué al deporte directamente hasta el día de hoy a medida que vos vas subiendo países se va poniendo más inseguro vos estás en Uruguay que era relativamente seguro ya en Brasil era complicado si subís a Venezuela es más complicado y ahora Centroamérica está complicado ni hablar México claro pero el problema no pasa por ahí tú sabes que yo soy parte de una organización conectas y estoy muy relacionado con periodistas de todo el mundo que están en el área de la investigación con el tiempo tú aprendes a convivir con todo eso y a manejar protocolos para tu propia seguridad más allá de que lo que yo hago no tiene nada que ver con el tipo de periodismo por ejemplo que hace la gente de Insign Crimen que están digamos permanentemente denunciando pandillas narcotráfico no estoy en esa área pero me mantengo vinculado tengo mucha relación con periodistas conocidos que tienen muchas veces que trabajar encubiertos por todo lo que yo único dos que uno sería Anabel Hernández de México y Sabiano de Italia son dos personas que están desterradas por el crimen sí no no sin duda y más hoy que digamos que la propia digitalización de toda la información los hace más vulnerables entonces se hace más difícil pero hay procedimientos de hecho en unos cursos yo te estaba hablando fuera de cámara en unos cursos que yo iba a dar en Puerto Rico yo había incluido también ese tema de la seguridad porque todo periodista inclusive es muy bueno que quienes hoy hacen comunicación aquí en algo tan sencillo como es esto hasta un bloguero tiene que entender las consecuencias de sus actos porque tú cuando manejas información frente a un micrófono estás manejando potencialmente una herramienta que es muy poderosa y que tiene su lado malo y su lado bueno y el lado malo es que si no tienes no tienes un conocimiento de los procedimientos y las líneas rojas que no puedes pasar que tu vida siempre va a estar allí expuesta entonces este es un tema delicado y hay que hablarlo eso es parte también de nuestra profesión sí y este y vamos a un tema ya medio de boxeo medio policial medio delito Bernardo háblame del tema del doping indetectable el cual descubrieron en Colombia hace tres años va se trató hace tres años era sí sí no más cuatro años en el 2017 2017 sí señor el doping indetectable en estos días de hecho vuelvo a digamos voy a tener un regreso a ese tipo de denuncias muy breve pero lo voy a hacer porque en un video que estoy preparando para este domingo donde es necesario también sí es necesario siempre mantenerlo vigente porque la vada si tú recuerdas como una de las consecuencias del caso Valdés había denunciado de que no se estaban haciendo prácticamente ningún tipo de prueba para el epogenético además de la testosterona exógena además de la hormona del crecimiento pero incluyó en esa denuncia el epogenético digamos el epo la ingeniería al servicio del doping y citaron el hecho de que las comisiones ninguna comisión atlética ninguna de las comisiones atléticas de este país estaba haciendo ese tipo de exámenes y es un tema muy grave porque la primera señal que enviaron el primer mensaje que manda eso que pasó desapercibido para el gran público es que tampoco había oficiales la mayoría de los oficiales no son certificados o sea cualquier persona puede hacer un examen y digamos yo puedo ir con el examen si si entonces eso es señal de que es fácil de corromper es fácil de digamos de que allí haya una mano negra es fácil de que ocurra lo que uno no quiere que ocurra pero tenemos un caso claro Bernardo tenemos un positivo que igual subió a pelear hace poco hace unos meses entonces ¿para qué hacemos examen si no le damos bola a los exámenes que nos dan los positivos de cosas que simple y este que es indetectable que es el genético que es el invasivo no le damos bola este el dopaje este tipo de dopaje está todavía en el limbo de lo jurídico porque yo recuerdo un rector un catedrático de la Universidad Sevilla en una entrevista que le hice me decía de que uno de los grandes problemas que existe es que este tipo de terapias son legales y muchas personas ¿Berral de la Rosa? ¿Eh? ¿Berral de la Rosa? Es decir el dopaje genético es parte de una terapia te introducen No, disculpa que Berral de la Rosa no se llamaba Berral exactamente gracias por recordármelo porque no me el nombre exacto no me acordaba Berralde lo que me dijo es que cualquier persona puede alegar que necesita ese tipo de terapia por un desgaste en una parte del organismo y sería legal entonces desde lo legal hay serias digamos discrepancias todavía no se ponen de acuerdo los juristas los que estudian la ley antes de que sean aprobadas en las legislaturas etcétera pero ahora en los olímpicos ya se instauró lo que es la prueba de la sangre seca que no es invasiva que que no excluye la la biopsia que era algo que los atletas se negaban a hacerse por aquello que es invasivo el mapa genético exactamente entonces te crea la prueba de la sangre seca ya permite demostrar si el atleta ha utilizado algún tipo de no solo para el EPO sino también para la hormona también para la para la testosterona exógena es decir ya existe a nivel olímpico una prueba que se realiza que no es invasiva que es rápida y que comenzó de manera experimental a realizarse ahora era durante la pandemia todo esto atrasó todo pero ya está el punto es que del boxeo es mutis hay un silencio absoluto y lo que hizo la asociación mundial de boxeo en el 2017 que fue durante su congreso ellos hicieron un simposio un seminario médico en el cual yo fui el único periodista y pedí exclusivamente que me llevaran porque era era como algo que se estaba haciendo al oscuro allí en la sombra era en la en la universidad de antioquia y yo no pero fue por interés que no iban o o no fueron porque no se le avisó no es que nadie le dio importancia eso señal clara de la falta de digamos primero de motivación de conciencia y de capacidad para entender lo que también debe informarse o sea todo lo que se informó de ese congreso salió de lo que yo informé y siempre le agradecía a ESPN que me permitiera hacerlo porque en aquel momento yo ESPN me autorizó a ir porque me había invitado la AMB me pagó todo entonces tuve que hacer toda una gestión porque los empleados de ese tipo de corporaciones no pueden recibir ese tipo de invitaciones ni que le paguen hotel ni nada porque cae dentro de las donaciones ¿verdad? sí, sí, sí y también no es ético sí, está bien exactamente es como que yo como juez acepte este el promotor es falta de ética sí entonces fue toda una una gestión que tuve que hacer recibir la autorización y después que me permitieran hacer un trabajo que realmente era en cierta medida una denuncia muy grave ¿no? porque lo concreto digamos la frase que resume todo es que uno de los médicos de la Bada dijo que estaban perdiendo la guerra contra el epogenético y que cualquier boxeador con cierta capacidad económica marca una diferencia a raíz de ese tipo de dopaje que nadie detecta o sea va a tener mayor poder en las manos va a tener mayor resistencia en una pelea y sobre todo va a tener mayor resistencia a los golpes es decir tú creas una suerte de Iron Man que es difícil vencerlo todo eso gracias a un dopaje que aún no ha sido detectado y que ningún organismo primera vez que hay una denuncia ahora por parte de la Bada que a mí me dejó de boca abierta ¿no? porque pero que el único caso que sabemos a ciencia cierta que hubo es Shane Mosley contra De La Hoya si mal recuerdo y ahora el de Euskategui ¿no? reciente iba a pelear con Euskategui que iba a pelear con Benavides y se le detectó un epogenético que también pasó desapercibido como que aquello fuera algo normal ¿verdad? como que fuera un simple esteroide ¿no? y aquello para mí fue gravísimo por lo que implica y lo que significa ¿no? es primera vez que se detecta desde el año 2008 no, fue en el 2008 que lo chivatearon ¿no? o sea del 2008 porque lo dijeron no lo detectaron esta es la primera vez que se detecta exactamente entonces son temas graves que como que pasan digamos por la parte de atrás del llamado el teórico periodismo boxístico ¿no? es como que no existiera ¿no? es como un corzo y van van unas mascaritas por la calle ¿no? exactamente es una ruta paralela ¿verdad? es terrible ¿no? pero es la realidad estamos y este para darle el final al tema este Bernardo la verdad ¿vos confías que en un futuro realmente se respete el control sobre el doping genético? porque ah falta una cosita más trae consecuencias el 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 doping genético no me quedó claro esa parte ya tendría que entrar en un área que no conozco y no me gusta hablar de lo que no sé ¿no? los médicos dicen que sí que tiene consecuencias pero digamos que estamos hablando de atleta gente muy sana ¿no? no es lo mismo digamos cuando tú tienes más de 40 más de 50 años que hacerlo jóvenes de 20 30 años ¿verdad? que están en la plenitud de su existencia ¿no? no me quedó muy claro como yo que fuma está gordo no tengo el lenguaje suficiente para expresarlo pero los médicos al menos que entrevisté expresaban decían eso ¿no? o sea de que sí que genera obviamente ¿no? cualquier tipo de invasión al organismo tiene que generar consecuencias y consecuencias que son imposibles de predecir de antemano ¿no? depende siempre de cada organismo ¿no? pero basta ver que hoy día hay fisiculturistas que están padeciendo todos los excesos que tuvieron durante su vida basta ver en el fútbol a jugadores como por ejemplo Ronaldo Ronaldo Nazario el brasileño que fueron sometidos a tratamientos para mejorar su masa muscular pero los huesos de la digamos lo endeble lo vulnerable de sus huesos por la falta de alimentación correcta y todo durante la infancia hicieron pagar las consecuencias ahora es decir hubo algo invasivo que estaba permitido pero él está pagando hoy las consecuencias incluso tuvo que abandonar antes de tiempo el fútbol con muchos dolores con muchos problemas y eso le pasa a muchos deportistas ¿no? de alto rendimiento que digamos que se someten muchas veces a tratamientos que van contra la naturaleza de su físico y en el boxeo evidentemente pasa lo mismo ¿no? sin duda no sin duda incluso creo que el boxeo está un poquito más atrás de que otra disciplina como el fútbol americano y el mismo fútbol normal alguna vez Batistuta decía que estuvo semanas sin poder pararse por temas de tobillo sí sí y Batistuta ahí está yo no recordaba es otro caso más también de las infiltraciones y todo eso ahora todo el daño que le hacen ¿no? y además las exigencias que hay en el fútbol bueno en el boxeo es lo mismo porque muchas veces a un puje le dan un mes para preparar una pelea y en ese mes tiene que avanzar todo lo que le debió haber costado cuatro meses entonces imagínate en ese mes habiendo tanto dinero en juego la necesidad de que llegue esa pelea a todo lo que los obliga ¿no? lo que no vemos y lo que no sabemos detrás de cualquier pelea de estas de alto perfil donde hay mucho dinero en juego ¿verdad? entonces sí hay consecuencias y ahora vamos a otro tema voy a saludar un poquito tenemos público femenino te digo Bernardo acá está Andrea Tití está Jessy Gaspar está mi amiga Tusa está mi novia Marian que vos la saludaste en el cumpleaños andaba feliz ese día a ver ¿quién más anda por ahí? las chicas nomás están chateando mira tenemos público femenino estamos llenos de mensajes Bernardo pero de público femenino aunque usted no lo crea entramos a la parte de Bernardo en las redes sociales Bernardo se va de ESPN y entra a las redes sociales y se convierte en lo que yo llame el ejecutor el tipo que va contra el negocio contame cómo es la filosofía de Bernardo en las redes no tú sabes que fue hubo que hubo que redescubrirme en eso porque tú sabes cuando yo estaba en ESPN yo estuve hasta el año 2019 por el tipo de vínculo laboral que yo tenía con la empresa yo no podía hacer lo que hago hoy que es crear mi propio canal crear mi propio trabajo en las redes sociales yo no podía hacerlo yo recién empecé a trabajar en YouTube digamos hacerlo de manera profesional y en otras redes a partir de finales del 2019 comienzo del 2020 por esa razón yo salí mi vínculo con ESPN terminó en 2019 más allá que mantengo un vínculo yo soy retirado de la empresa ¿no? si todavía el pound por pound tu voto vale bueno si yo soy parte de eso y a veces he colaborado con la gente de inglés yo tenía dos vínculos porque incluso los a nivel del equipo tenía amistades allí porque son latinos también los que están ahí y mantuve las amistades tú sabes que es una empresa muy linda cuando uno trabaja es su segunda familia el trabajo ¿no? si sin duda pero hubo un cambio en Bernardo porque el Bernardo que yo vi en ESPN no era el ejecutor era Bernardo y la noticia yo tenía también yo era el más duro de la empresa al punto de que en las reuniones de redacción normalmente a mí me daban aquellos temas aquellas temáticas que fueran delicadas porque tenían plena confianza en cómo lo iba a manejar ¿no? entonces me tocó tocar temas muy difíciles manejarlos en columnas muy duras que incluso eran traducidas y yo desde esa época yo era el enemigo público número uno de Floyd Mayweather porque mis artículos en esa época eran todos traducidos salían en los dos salían hacia los dos públicos y en el mercado inglés a mí digamos lo que me tiran ahora son flores comparado con lo que me llegaba en esa época ¿no? o sea era de todo ¿no? y eran solamente artículos yo no hacía videos hacía podcast porque tenía me imagino uno de estos de Mayweather de lo que hace de Canelo sí no, no, no era más duro porque realmente yo no tenía paz con nadie incluso nunca me impidieron nada la única vez que le bajaron la cortina a un artículo mío porque se iba a un extremo era la vez que quise escribir una historia hice una teoría sobre el éxito de Manny Pacquiao ¿no? donde salieron a reducir todas las teorías alrededor del posible uso de esteroides de hormonas de crecimiento las peleas en pesos pactados todo ese tipo de cosas estaba en una olla no sé si en Argentina en Uruguay tenemos la olla podrida que allí va todo ¿no? en el campo bueno aquello era una olla podrida entonces me dijeron que no Bernardo esto está bien pero demasiado y yo le dije está bien yo intenté hacerlo ¿verdad? pero fue la única vez ¿no? y de hecho si yo hubiera estado al frente de una redacción yo tampoco lo hubiera permitido ¿no? porque no, pero o sea una cosa es que no te permite andar una noticia y otra cosa es una teoría o una historia no, claro no, el problema también era que se tocaban cosas partes sensibles ¿no? tú sabes que es uno de los temas que uno lo maneja a veces se va un poco de la raya pero hay también una sensibilidad externa que tú tienes que manejar en función no solo de no herir sensibilidades sino pasar líneas del derecho a informar y el derecho a ser informado y el derecho que tiene quien es el protagonista de una historia crítica ¿no? eso hay que manejarlo con mucha delicadeza y más cuando tú estás en una empresa donde donde son responsabilidades compartidas no es solo Pilati que habla sino que habla en nombre de una empresa que mueve millones de dólares y que le hacen un juicio hasta por una es una empresa es una empresa una empresa tiene que tener ganancias y tiene que cuidarse de los juicios exactamente entonces tú tú tienes que manejar digamos con cierto conocimiento de los límites ¿no? y bueno yo he trasladado esa experiencia a mi vida de hoy ¿no? yo soy crítico pero hay líneas rojas que uno no puede cruzar y hay un lenguaje para todo porque además la gente muchas veces el fanático confunde por la aparición de tanto comunicador hoy en día confunde aquello de que uno no es juez ni es jurado ni es abogado ni es fiscal uno es periodista y el periodista como lo dice la esencia de nuestra profesión su tarea es encender la luz digo tú pones en conocimiento público un punto de vista una inquietud haces una denuncia de algo que puede estar pasando y haces preguntas tú no acusas a nadie porque yo yo a Canelo yo no lo acuso de nada yo solamente digo lo que me parece que alrededor de su carrera está mal entonces correcto pero a ver Bernardo tampoco te pueden culpar de hacer una injusticia porque no es que estás impartiendo justicia contra Canelo no lo estás sancionando es la persona que está en el RIS peleando y Bernardo Pilates está ya informando no 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 es que perjudicas nada dando una noticia y echando luz que más de una vez los organismos que son los que debieran impartir la justicia son el papa ausente del boxeo definitivamente no el boxeo el boxeo desde tiempos inmemoriales ha sido digamos el deporte de de una logística más tóxica de todos los deportes ¿no? ha gigantado por las apuestas aquí en Estados Unidos y es un es un deporte que todo lo que se hace a su alrededor genera sospechas generar sospechas no significa la existencia de un delito es solamente una sospecha y el periodismo por su esencia tiene la obligación de que si existe una sospecha manejarla como tal porque esto está mal entonces si esto está mal está mal por esto y por esto y por esto tú tú juntas fundamentos y argumentos y los vas poniendo concatenados de una manera lógica para mostrárselos a la gente después es la gente la que tiene que decidir lo que está bien o lo que está mal yo estoy muy seguro de lo que ocurrió con la Asociación Mundial de Boxeo que la ABC terminó enviándole una carta que la iba a desconocer fue producto del trabajo de mucha gente como Pilati no del trabajo de Pilati sino de mucha gente como Pilati que ha estado insistentemente denunciando los cinturones interinos de hecho los cinturones es basura Bernardo bueno perfecto pero pero vamos a llevarlo al contexto del trabajo nuestro Juan yo estoy preparando inclusive un trabajo para el año próximo asociado a lo mismo pero con el CMB porque va a llegar un momento en el que toda la prensa y cuando digo toda la prensa no solamente digo la prensa los referenciales del boxeo como reporteros sino la prensa crítica que normalmente se mueve en las redes sociales y toda la prensa crítica va a llegar a la conclusión que el Consejo Mundial de Boxeo de alguna manera tiene que parar con esta locura porque lo que está ocurriendo alrededor de sus decisiones raya con la insanidad dirigencial o sea están sucediendo cosas tan absurdas el boxeador del año el boxeador del año me mata el tema de los cinturones apócrifos el tema de las clasificaciones que no se respetan lo que hicieron ahora con este el cinturón interino la única razón de ser de las 168 libras es para permitirle a Canelo Álvarez congelar la división dicho por el propio presidente la división se va a congelar está en una grabación que yo coloqué en un video anterior la división se va a congelar por un tiempo que no saben debido a que le van a permitir a Canelo que vaya a hacer lo que quiera pelear contra quien sea contra un youtuber contra digamos esto ya no es una crítica a Canelo es una crítica a un sistema que ha fallado el sistema está fallando bueno pero es que ahí también entra algo que yo estoy convencido el boxeador es el tipo que sube y pelea ahora ¿quién le da todo ese tipo de trampas? no es el mismo boxeador ¿verdad? no, no, no es el sistema que se lo permite es un sistema que se lo permite y ahora se lo va a permitir por ejemplo a George Cambosos que está como la la novia de 15 deshojando la margarita a ver quién es el elegido para acompañarla en el baile de graduación o sea porque no, a ti será este no, tal vez este es totalmente desquiciante ver eso y solamente pasa a nivel del boxeo definitivamente ¿no? porque la UFC se maneja de otra manera y otros deportes no tienen nada que ver con eso ¿no? ¿para qué el ranking? ¿eh? ¿para qué los rankings entonces? en absoluto en absoluto y hay cosas más que uno ha ido conociendo por el camino que son imposibles de denunciar pero que son parte también de una de un trasfondo que tiene este deporte que lamentablemente no es de ahora viene de hace mucho tiempo basta recordar Franky Carbo me acuerdo yo algún alguna cosa de Franky Carbo con Primo Carnera este ojama Dalí en los años 60 era terrible todo aquello o sea lo que sucedió alrededor de los grandes campeones en el pasado o sea son demasiadas cosas pero en lo básico que es el trabajo de los organismos yo creo que sí esta época es terrible porque la propia comunicación digital que se ha expandido que se mete por todos lados que te llega al baño porque tú la llevas al baño en tu teléfono ha terminado siendo el peor enemigo de todo eso porque hoy día se actúa con la misma impunidad de que se trabajaba antes cuando no había comunicaciones pero hoy día no hoy se sabe todo hoy se sabe todo y por ejemplo hay tipos que están primero en el ranking cuánto tiempo y que no le dan la oportunidad y estar primero en el ranking significa algo entonces ¿para qué tenemos ranking? sí es la verdad es la verdad me estaba acordando el caso Hayland que subió Rengo al final subió Rengo pobre tipo este que estuvo número uno dos años hasta que tuvo su pelea con Charlo no sé si recordás sí sí ese es uno de los tantos casos y otra o sea ese tema no que Paquiao subió lesionado que Hayland subió lesionado que Maravilla subió lesionado que este que otro subió lesionado Lomachenko es el último que me acuerdo ¿dónde está el organismo que dice no no puede subir el lesionado? sí no hay una hay una predisposición a beneficiar primero al negocio y después al boxeador ¿no? entonces creo que por ese lado yo creo que no se va a adelantar mucho el boxeo tiene tiene cosas que se pueden resolver allí a los pocos se le pueden hacer decorados pero yo pienso de que su propia estructura lo hace imposible si no hay si no hay un organismo que nuclee todo es imposible porque recuerda que son es un deporte individual no no responde a temporadas es una pelea y pronto y se termina entonces es muy difícil de manejar desde afuera cualquier tipo de supervisión diferente a lo que pasó con el fútbol por ejemplo donde intervino el FBI a través de la FIFA y eso abarcó a todo el mundo del fútbol en el boxeo es imposible eso pero es que hay discrepo también más cabeza de licenciado que de juez de boxeo en el sentido que vos decís es un espectáculo pero es un mal espectáculo porque todos nos acordamos de la mala pelea de Lomachenko la mala pelea de Martínez de Haylan y de todos los que salieron está bien se hizo la recaudación en el momento pero el show en sí fue malo el producto show yo creo que eso también eso forma parte pero digamos ahí a quien al único que se le engaña es al público en el sentido que se le está vendiendo algo que después son cosas diferentes es un caso distinto a lo que pasó por ejemplo cuando nos vendieron la pelea de Pacquiao con Mayweather y nos estafaron a todos porque nos cobraron más de 100 dólares aquella aquella pelea y se sabía de antemano que Pacquiao le había mentido al examen médico porque salió de allí directo a operarse un brazo entonces aquello fue una estafa los jueces el juez que intervino porque hubo una denuncia de más de 400 apostadores el juez dijo pero bueno él le habrá mentido pero él llegó hasta el final hizo los 12 asaltos es decir que él podía pelear entonces su razonamiento era apegado al derecho digamos dentro de la de la legislación dentro del derecho jurídico a Pacquiao no se le podía acusar de nada porque realmente había peleado y lo había hecho hasta el final pero digamos éticamente él violó todo lo que había para violar de confianza y de credibilidad porque realmente nos estafaron y aquello fue una estafa y aparte era una pelea que estábamos pidiendo hacía 5 años exacto exacto bueno y como eso hay mil historias dentro del boxeo si sin duda entonces digamos que como que uno piensa que no hay arreglo fíjate tú que el consejo mundial de boxeo patrocinó y apadrinó a Jorge Caguachi digo que hoy nos reímos de él pero en aquel momento hay fotos no pero por ejemplo mis amigos mexicanos no lo quieren bajo ningún punto de vista le da náusea le da asco para nosotros es chiste pero el consejo supuestamente el ente más serio con el señor Caguachi y sus golpes invisibles eso fue conducta delictiva desde el momento que tú permites eso porque estamos hablando de un espectáculo que a la gente se lo cobran ¿no? estamos hablando de un evento que te quita de tu tiempo porque el tiempo vale el tiempo de toda persona es parte de tu tiempo de vida que lo dedicás a ver un espectáculo donde te están mintiendo ni que hablar de los lugares donde hay apuestas tú apostás por una locura de esas entonces todo eso es parte de lo malo del boxeo esa zona oscura que yo le llamo pero que es imposible de cambiar uno la denuncia porque les caben las generales de la ley porque es nuestra tarea es mi respeto por la profesión pero estamos tirándole piedras a la luna ahora fíjate Bernardo ¿no? tema Canelo vuelvo a Canelo porque ese es un tema con el sello Pilati Canelo es un tipo que más de una vez ya sabemos que va a ganar la pelea ya sabemos que el rival o no está a la altura o no lo dejan estar a la altura por ahí me preguntan ¿qué tenés contra Canelo? no, yo nada es un buen boxeador pega fuerte aguanta pero que les cuente Bernardo Pilati que hace Canelo para que uno lo discuta el problema de Canelo es que viene desde que él se hizo campeón de aquella pelea contra Hatton su historia empezó mal y siguió mal infelizmente esa es la la realidad empezó mal y siguió mal ante los ojos de de una audiencia que es muy grande una parte de la audiencia que es la audiencia que desconfía ¿no? o sea el público la afición boxística se divide entre escépticos y no escépticos entre inocentes y desconfiados entre críticos y veneradores de lo que sea y entre quienes les importa nada y los que les importa mucho entonces ese sector de la audiencia no le cree nada a Canelo el otro sector lo defiende y porque necesita defenderlo por aquello de que nosotros nos criamos en una sociedad que nos hace ver la existencia de superhéroes de figuras míticas porque nos pasa desde la infancia ¿no? seguíamos al llanero solitario a Superman a Batman siempre se nos creó después cuando empezamos a jugar al fútbol creíamos que los ídolos del fútbol eran poco menos que semidioses porque nosotros queríamos ser como ellos y después eso inconscientemente el ser humano lo traslada ¿no? entonces le parece que es toda una historia de fantasía ¿no? que detrás de todo eso hay un verdadero superhéroe y no entienden que las peleas son reconocidos por los propios dirigentes como pasó en una entrevista que para mí es emblemática que le hicieron a Canelo Álvarez y Eddie Reynoso donde reconocieron que la pelea perdón perdón la pelea la empezaban a ganar allí en el vestuario en la mesa de negociaciones jalando ventajas ni que hablar del hecho de que cualquier persona consciente entiende que está mal y que un pugil elija a quien va a enfrentar y le imponga sus condiciones de lado A desde ese momento porque cualquiera que se pone en el lado de eso o sea si mañana tú vivís en un barrio y mañana elegís pelearte con uno de la otra calle tú primero vas a ver este tipo que no venga con piedras que venga con palos que el que lleve los palos sea yo porque así yo puedo ganar yo no quiero perder y que no sea mi jefe es la misma claro es la misma filosofía de barrio trasladada a un evento donde hay millones de dólares en juego entonces ponte en lugar de todos estos boxeadores de primer nivel que están haciendo fila para pelear con Canelo sabiendo que van a cobrar más de 10 millones de dólares si tú crees de que la pelea reúne las condiciones de ser de confianza de que va a ser una pelea leal entre dos personas que no tienen ninguna tiene ventaja sobre otra y va a ganar el mejor no no es así no yo sé que no pero hay cosas que por ahí desconocen del mundo del boxeo y una de las más desconocidas son las cláusulas de hidratación mucha gente no sabe que un boxeador da un peso y después tiene que hidratarse exacto y por contrato en estas peleas no están parejos las cláusulas son yo yo he tenido una lucha eterna denunciando ese tipo de cosas por el hecho de que las cláusulas en el caso de Canelo aprovecha una condición física que él tiene él es un hombre que rehidrata muy bien es un hombre que siempre va a enfrentar a hombres más grandes aprovechándose de uno de los errores que tiene el boxeo es una verdadera avivada y está en su derecho en hacerlo porque él es un ciento digamos por estatura por tamaño el peso ideal de Canelo Álvarez anda entre los ciento sesenta y cinco y ciento setenta y algo el peso normal de él entonces él puede flotar entre ciento sesenta y ciento setenta y cinco sin digamos exprimirse sin necesidad de de grandes esfuerzos físicos sabiendo de que por ejemplo todos los que pelean en ciento sesenta y ocho libras son atletas que en su vida normal tienen un peso que está por encima de las ciento noventa libras porque es una de las trampas que tiene el boxeo hombres que se deshidratan aprovechando esas veinticuatro horas de deshidratación para volver a su peso y enfrentar a otros a otros rivales en mejores condiciones físicas porque son más grandes porque tienen más brazos y todo eso verdad entonces Canelo Álvarez simplemente ha aprovechado su condición física por un lado después ha aprovechado el hecho de que él es lado A y que puede determinar las pautas de la pelea el dueño del circo y cambiar las reglas de la de la rehidratación que es lo que mata a todos estos pugilistas porque por ejemplo vamos al caso de Calum Smith yo lo veía como un muy buen rival claro que era un excelente rival pero le dieron treinta días en medio de una pandemia cuando por su tamaño se sabe se sabe de antemano que en su caso en particular es un hombre que necesitaba las doce semanas de campamento para hacer digamos una deshidratación consciente y controlada por por un nutriólogo paso a paso a los efectos de llegar fuerte al al límite debajo de la deshidratación y poder rehidratar convenientemente en esas veinticuatro horas le dieron no hubo necesidad de ponerle límites a la rehidratación porque ya esos treinta días que le dieron ya eran suficientes para terminarlo a mí me decían colegas uno de ellos fue Carlos Nava que trabajó conmigo muchos años en ESPN que estuvo al lado de él y parecía que en cualquier momento se iba a ir a tierra se iba a desmayar digamos en la semana previa a la pelea del grado de deshidratación era un hombre que estaba totalmente chupado y demacrado como que estaba digamos estaba sobreviviendo para dar el peso el viernes porque eso dependía de su cheque o sea y es un hombre de metro noventa y uno exactamente entonces digamos fue una pelea totalmente anormal y desigual por cláusulas el propio Yildirín perdón Fielding que yo les pido que busquen un artículo que salió en allí en Infobae como es que se llama el que escribo ahora no lo recuerdo lo leo me río mucho él es muy cómico en sus columnas que escribe en Infobae hicieron allí un artículo sobre lo que fue que representa lo que decíamos todos cuando la pelea con Fielding casi todo le dieron le pusieron una cláusula de 10 libras es decir él después de la deshidratación no podía aumentar más de 10 libras para la pelea y a la hora de la pelea al primer golpecito se dobló y ya dijo que no peleó más y eso fue una vergüenza o sea es una vergüenza definitivamente quienes vemos el boxeo con ojos neutrales nos indignó aquello pero es parte del circo ¿qué le vamos a hacer? no es la vieja pelea del circo que pues se puede pelear con el oso pero el oso no tiene dientes ni tiene uñas así mismo entonces está el bicho grandote y le voy a ganar el bicho grandote porque está indefenso y ahí viene la otra parte porque dice ¿por qué Pilate habla tanto de Canelo? y porque es la noticia de ese lado ¿o hay otra explicación? no hay otra explicación simplemente es lo mismo que tú a alguien a un periodista de fútbol le pidas que hable del fútbol europeo sin mencionar a Messi o sin mencionar a Ronaldo o sin mencionar hoy a Mbappé o a Vinicius que son digamos los nombres tendencia los nombres que están en boca de todos claro que hable del torpedo de Moscú que no puede hablar del Barcelona exactamente entonces Canelo Álvarez no hay que tenga nada contra el torpedo Moscovita pero es la comparación Canelo Álvarez es la figura consular hoy del boxeo todos quieren enfrentarlo todos quieren pelear con él hasta los youtubers los peleadores de UFC todo el mundo quiere pelear con Canelo todo el mundo quiere su cheque de retiro está en la boca de todo el mundo entonces que alguien te pregunte tú por qué hablas de Canelo no da ni para responderle no da ni para responderle no porque es una prueba tácita de por un lado totalmente desinformación alucinada y hasta falta de intelecto de entender de que uno habla de quien quiere la gente que hable porque basta ver que tú hablas de Canelo y todo el mundo se prende y tú hablas de un prospecto que está creciendo y a nadie le importa y hoy día las reglas de la comunicación cambiaron hay que aceptarlo hoy quien manda en lo que nosotros hablamos es la propia gente la que determina que es una tendencia y que es no entonces Canelo es tendencia y hay que hablar de él es eso y la mejor medición es el señor Pilati 35.000 seguidores más la cantidad de visualizaciones que tienen de los que no se les suscriben y claro uno lo mide de acuerdo a la reacción de la gente entonces le dicen oye tú hablas de Canelo para poder comer y digo yo claro es lo mismo que tú vas a trabajar para poder comer es lo mismo que compras comida para poder comer es lo mismo que también si tengo negocio voy a vender lo que se vende no voy a vender lo que no se vende no soy un hippie idealista pero claro a eso sí si tú hablas bien si tú hablas bien no importa porque digamos yo compito con otros comunicadores que hablan todo el día de Canelo yo hasta si se quiere yo no hablo siempre de Canelo yo a veces le doy palo a otros entonces hay algunos que hablan el día entero de Canelo pero como hablan bien no pasa nada entonces esto es como todo y a ese ese es un tema crítico que estoy llegando que es el periodismo del futuro Bernardo porque como vos dijiste cambiaron las reglas del juego el negocio está más fuerte que nunca las reglas están más ausentes que nunca ¿cómo te imaginas vos que tiene que hacer un periodista en el futuro y qué es lo que se va a hacer en el futuro son dos perspectivas lo que debería ser éticamente según vos o lo que estás viendo que se está produciendo yo creo que el futuro se va se va a manejar como hoy vamos a llevarlo al boxeo y trasladarlo a un nombre que está siendo mal utilizado que es la condición franquicia ¿no? va a llegar un momento en que el periodismo se va a transformar en un mundo de franquicias porque ya está ocurriendo eso por ejemplo para que tengas una idea en Rusia se informa más a través de YouTube que de los propios medios yo yo tengo incluso hoy más llegada a un público con el cual trabajé durante más de 15 años produciendo algo así como 3 a 4 mil podcasts por año entre 800 y mil y algo de columnas entre trabajos que tenía que corregir entre reportes entre blog entre previas entre trabajos de post y antes de la pelea y durante la misma trabajé en todas las coberturas salía en los dos idiomas durante un montón de años era el encargado exclusivo de escribir las previas de todas las peleas la cobertura posterior la dividía pero las previas eran todas mías inclusive para la página de inglés digamos me acostumbré a hacer los análisis técnicos de cada pelea antes digamos y yo nunca digamos que yo celebré mucho cuando me acuerdo la noticia que tuvo más éxito en aquella época que fue cuando fue la pelea de una decisión que había tomado Gennady Golovkin creo que era que se iba a retirar que se iba a jubilar que la columna de esa noticia que le había dado TMC una entrevista ¿no? entonces hice una nota especulativa sobre por qué se estaba retirando porque además de otra nota había rescaté una vieja entrevista donde hablaba con la esposa y la esposa no quería que peleara entonces asocié todo eso armé mi olla podría y esa columna de Gennady Golovkin me acuerdo que la leyeron en cuestión de 3 o 4 horas ya había 50.000 personas que la habían visto dentro del registro que tenía yo ¿no? entonces aquello era una locura porque no era costumbre y hoy día cualquier cosa que tú hagas en este nuevo en esta transformación transición que estamos de un periodismo al otro tú llegas a 100.000 a 80.000 a 50.000 personas en cuestión de una o dos horas y además tenés la reacción cosa que en aquel momento las reacciones eran anónimas y debajo de las columnas hoy día ya estamos dentro de una transición y un cambio brutal ¿no? al punto de que los periodistas referenciales como es el caso de Koppinger por ejemplo que apareció en The Athletic y se impuso en las redes sociales y lo contrató ESPN yo he notado que está teniendo menos influencia ahora que está en ESPN que cuando estaba solo porque claro cuando tú estás en una redacción ya todo lo que tú haces te lo supervisan y muchas veces te marcan cosas y Koppinger está perdiendo influencia increíblemente ¿no? todas las primicias que estaba dando antes de irse para ESPN eran de él inclusive hay periodistas como Idec que estuvo en ESPN que tiene ahora más actividad el propio Dan Rafael está siendo más incisivo más allá de que hay cosas que yo le detesto a él como es esa esa lambocería con el Tim Canelo pero Dan Rafael es uno de los principales reporteros de boxeo y hoy está teniendo más influencia que cuando estaba en ESPN de que está trabajando de manera independiente señal clave ¿el periodismo tiene el futuro de manera independiente o tirando bombas? no no tirando bombas sino que el periodismo independiente está hoy siendo timoneado por lo que impulsa en las redes sociales o sea yo porque antes nosotros no teníamos como ahora antes yo tenía una comunicación de redacción porque yo siempre trabajé por remoto entonces yo temprano leía digamos la primera circular de los temas que estaban en el aire proponía los míos de acuerdo a lo que había hecho y sobre eso se trabajaba es decir nosotros creábamos la tendencia hoy día tú tienes que revisar cuál es el tema del día en función del interés de la gente y el interés de la gente lo único que se lo da son las redes sociales ahí tenés el feedback inmediato no tenés que esperar entonces en Europa por ejemplo aquí no hay tanto pero Twitch por ejemplo en Europa tiene un éxito brutal digamos los principales influencers están trabajando allí están teniendo sus propios programas mandan hasta corresponsales tienen que van con sus cámaras a cubrir al Real Madrid y al Barcelona lo mismo sucede con los principales youtubers el propio TikTok está teniendo ya una suerte de cobertura que yo creo que va viene un cambio a nivel de TikTok que seguramente van a hacer algunos cambios en los en los videos para permitirle de hecho a mí me han invitado a trabajar para ese tipo de videos pero son demasiado breves aunque yo no descarto en el futuro hacer algo para TikTok digamos las son las las redes sociales las que están delineando dibujando el futuro del periodismo o sea capaz que de aquí a un año o dos hay un cambio hacia otro lado pero hoy por hoy esta transición la están marcando las redes sociales allí donde se está haciendo el verdadero periodismo yo por ejemplo de Uruguay yo no leo los medios tengo tres o cuatro periodistas de los cuales voy y veo que es lo último que han puesto y yo sé que ellos van a poner lo puntual y me guío por ellos que me sale ¿verdad? Bueno pero ahí hay que tener otra cosita más me pasa en otros ámbitos el saber elegir quién realmente está escribiendo con responsabilidad el futuro a eso voy Juan el problema acá que tienen las redes sociales es como en algún momento del futuro se va a hacer una suerte de de certificación de quién puede y quién no puede quién es confiable y quién no esto aunque te parezca mentira yo di una charla en la universidad de Antioquia en ese 2017 a invitación entonces preparé una charla sobre precisamente este mismo tema estamos hablando de hace cuatro años atrás y una de las cosas que yo le propuse porque en aquel momento como el tema que yo he dado talleres y he sido mentor y estaba con la idea de dar talleres de formación de futuros periodistas había una idea que la estábamos manejando con la AMB de hacer algunos cursos de boxeo de digamos de información boxística entonces yo le digo o sea incluso fue una conversación que tuve con Gilberto Mendoza entonces yo le planteé la posibilidad de crear digamos una un taller un taller que abarcara todo para la formación de especialistas de de información boxística y precisamente una de las cosas que se manejaba incluso yo lo manejé en esa charla fue el futuro en función de las redes sociales la importancia que tiene tener periodistas que tú definas que en este puedes confiar y en este no porque ahora se empieza a confundir todo aparecen comunicadores identificándose como periodistas que no dominan digamos pueden ser buenos comunicadores tener mucha facilidad de palabra pero hay cosas del periodismo que solamente se reúne se pueden tomar en base a conocimiento perdón hola en base a conocimiento académico o en base a mucha experiencia entonces ahí están los peligros de las cosas que hablábamos más temprano de que los peligros a los cuales se expone quién comunica sin entender las reglas y sin saber lo que puede y no puede decir que es un tema muy delicado al punto de que de repente tú te interesas hay noticias por ejemplo que nos están llegando yo estoy yo soy afiliado a la SIP y a varias organizaciones que permanentemente estoy recibiendo información de periodistas que han sufrido atentados que han sido secuestrados que han muerto y tú entras a ver la hoja de vida y son periodistas que tienen digamos una no hablemos de formación académica sino que una formación muy endeble son personas que de un momento para el otro comenzaron a hacer periodismo y tú no sabes si en parte de llegar a ese triste destino que nadie se lo decía a nadie ellos no fueron en parte culpables por no cumplir determinados protocolos para la seguridad de uno y sobre todo la seguridad de la familia porque cuando tú hablas en un micrófono tú no eres una figura individual tú representas a un grupo familiar de seres queridos de amistades que indirectamente se pueden ver involucrados en una de tus acciones si no son correctas no, no estamos hablando en toda profesión o sea si yo soy policía necesito un entrenamiento si yo soy lo que soy tengo un entrenamiento ahora periodismo en este momento y yo lo aclaro a cada segundo yo no soy periodista entrevisto porque me gusta el boxeo y me gustan las navajas y me gustan las cosas pero yo no tengo un punto de vista que puede tener un periodista ni tengo el peso ni quiero tenerlo en la mente de nadie es irresponsable tomar un rol que no tengo ahora bien ¿qué le está pasando al periodista? están apareciendo pseudo periodistas que están tomando riesgo que no conocen porque no conocen la profesión porque no están haciendo no han hecho una carrera o no tuvieron un mentor porque no descartemos que se puede tener un mentor y meterse en esas cosas hay finales trágicos uno más trágico que el otro pero como tú bien decías Bernardo el tema es álgido y el tema de las redes sociales como muy bien dijiste está desviando las cosas para lugares que por ahí no son buenos vamos a ver yo todavía soy optimista en que va a llegar un momento que todo eso va a existir alguna suerte de reglamentación y todo se va a ir purificando por su propia inercia ¿no? porque digamos cada vez más la gente va a ir cobrando conciencia de lo que significa comunicar en redes porque esto no va solo para quien haga periodismo profesional cuando tú posteas algo en una red en una red social que comienza a ser compartido que comienza a tomar estado público ya pierde tu propiedad y pasa a ser propiedad de una enorme comunidad entonces muchas veces la gente dice cosas que después se arrepiente precisamente por esa razón porque pone fondo que se arrepiente hay gente que hace confesiones que no debe hacer en las redes sociales hay gente que cuenta intimidades que no debe contar y hay gente que habla de los demás sin tomar conciencia del efecto que puede causar ¿no? el poder que tiene para digamos escrachar por ejemplo aunque no lo pretenda puede estar escrachando una persona y afectándole su propia vida puede provocar un divorcio por una broma hay un montón de cosas que en las redes sociales se realizan y que no tienen nada que ver con el periodismo pero caen dentro de la misma responsabilidad entonces va a llegar un momento en que la la propia la propia comunidad de redes sociales por su propia inercia va a ir empezando a aprender ¿verdad? entonces alguien va a escribir algo y va a salir otro y decirle por favor no escribas eso que puedes tener un problema entonces la conciencia es colectiva ¿no? entonces va a llegar un momento que se va sí Bernardo pero son medio optimistas porque así como vos decís que va a haber unos filtros que va a haber una conciencia colectiva también hay una histeria colectiva que van atrás de influencers digámoslo así que rayan la locura claro pero recuerda algo por ejemplo y vamos a caer en la por ejemplo la educación sexual por ejemplo que hubo un determinado momento en que los centros docentes entendieron que tenían que incluir educaciones en esa área para que los muchachos no cometieran errores y se comenzó a hablar de cosas que antiguamente eran tabú trasladándolo al presente y a otra realidad que no tiene nada que ver va a llegar un momento en que las propias escuelas van a tratar de dar algún tipo de orientación porque yo por ejemplo yo veo a mi nieto que anda acá en la vuelta de uno el tiempo todo y él maneja mejor que yo el teléfono él tiene un teléfono de él desde que tenía 5 o 6 años entonces ya las próximas generaciones ya tienen digamos un chip metido por ahí entonces lo único que tienen que darles es instrucción para que puedan manejarse correctamente dentro de lo que ya nace con ellos o sea que por eso te decía estamos en una transición tú y yo pertenecemos a otro mundo diferente a este y nos hemos incorporado hay gente que no pero las nuevas generaciones ya están incorporadas a esto entonces simplemente se lo van a dar en las escuelas le van a decir esto está mal esto está bien digamos las relaciones sociales por ejemplo van a ser una materia más ¿no? Sí no sin duda sin duda ahora te digo Bernardo le metimos una hora siete minutos y nos hemos ido del boxeo te digo que para mí fue diez minutos la he pasado fantástico a pesar de todas las cosas que pasaron antes de la transmisión y me acuerdo que tengo que dejarte trabajar porque ya se vienen las peleas y porque este fin de semana vas a tener que hacer video ¿me puede anticipar algún tema? No simplemente les pido porque yo después yo sé que esto tú después lo vas a poner allí en Facebook y va a tener otro tipo de audiencia el fin de semana estoy preparando un video sobre los antipremios que eso va a golpear duro ¿verdad? pero va a ser un video para el domingo esperemos que que les guste y esperemos que no les guste porque realmente voy a tocar algunos temas que son sensibles pero yo creo que es necesario hacerlo en época de premios vamos a buscarle la quinta pata a los premios y vamos a otorgar nuestros propios premios no van a ser premios van a ser nominaciones para que sea la gente la que decida si se dan a nosotros ah votamos nosotros exactamente esa es la idea buenísimo y los videos reacciones va a haber si 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 van a haber videos reacciones esa es la idea porque es digamos todo material diferente para hacerlo en la última semana del año y todos esos días vamos a aprovechar a divertirnos con ese tipo de material así que eso es lo que viene eso va a ser el domingo y estoy preparando algo también para los últimos días del año y bueno y arrancar el 2022 con muchas ganas trabajando mucho y haciendo lo que nos gusta o sea y que bueno hacer lo que nos gusta que es hablar y divertirnos con la gente intentar actuar sobre todo como dijo alguien que no era un ejemplo para nada pero que la frase sirvió decía Luqui Luciano cuando haces lo que te gusta no trabajas un solo día en tu vida es verdad es verdad si no es la gran verdad un buen apunte por cierto que si así mismo Bernardo nos vamos despidiendo de la gente espero que le haya gustado esta charlita tuvimos audiencia femenina más que de varones espero te doy mil gracias y espero que lo hayas pasado bien seguro que si mucha suerte en este proyecto después voy a ver como hago para reproducir alguna parte y promover tu canal avisándoles a todos muchísimas gracias la charla la charla va a estar completa allí este y por cierto muy lindo digamos esta forma así que tienes de entrevistar y de hacer algo diferente verdad a la gente le gusta mucho esto porque yo convivo con todo esto y la gente le gusta entretenerse con charlas de este tipo ha cambiado los gustos han cambiado los hábitos de la comunicación y son este tipo de digamos de encuentros humanos los que la gente busca así que vas a tener suerte si Dios quiere seguro que sí si no este más que nada a mí me gusta que hablen y creo que te dejé hablar tranquilo este me gusta capturar la esencia de de cada personaje que nosotros tenemos personaje tenemos una convivencia con el mundo del boxeo y este bueno yo espero que a la gente le guste y será hasta la próxima seguro que sí un gran abrazo ahí a Jujú y que un buen fin de semana te esperamos te esperamos Bernardo seguro que sí ahí por ahí nos vamos a ver nos vemos un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo Gracias.